¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo desconectar y olvidar auriculares urbanistas Sittal desde un Android. Bueno, primera opción simplemente para desconectar nuestros auriculares, bueno, tenemos que apagarlos. Tenemos que presionar este botón, apagamos nuestros auriculares y automáticamente nos tienen que desconectar de nuestro dispositivo. Pero bueno, por ejemplo, volvemos a conectarlo, esperamos un poco, esto tarda un poquito, bueno, hasta que se conectan. Y bueno, segunda opción, ¿cómo por ejemplo desconectar de nuestro Android? Pues para esto tenemos que ir aquí a esta pestaña de Bluetooth, a esta página, tenemos que ir a la aplicación de ajustes, abrir pestaña Bluetooth. Más arriba a la derecha os aparecen unas configuraciones en la mayoría de las Androids, os aparecen ahí. Y pulsamos aquí a fin, desconectarla. Y de esta manera como ya tenemos desconectados nuestros auriculares. Bueno, por ejemplo, volvemos a conectar igualmente. Y como por ejemplo, olvidar, omitir estos auriculares de nuestra Android. Pues para eso igualmente más arriba a la derecha, pulsamos a configuraciones y aquí pulsamos a fin, olvidar dispositivo. Y de esta manera como ya tenemos desconectados y al mismo tiempo hemos olvidado nuestros auriculares de nuestra Android. Muchos que esperar a este video, dejarán muchos comentarios. Hasta luego. ¡Gracias!